Buenas tardes. Hoy tengo que daros una gran noticia, que estoy seguro os va a llenar de alegría y satisfacción. La justicia ordena la restitución de la calle en honor a Millán Astray en Madrid. El juez ratifica que la decisión de Manuela Carmen de retirar la calle en honor al fundador de la legión fue disconforme al derecho. La decisión del juez viene a ratificar la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Madrid. Así, el ayuntamiento deberá restituir el nombre de la calle en honor al general, cambiado en su día por el de la maestra Justa Freire, pues el acuerdo que adoptó el consistorio en 2018 era disconforme al derecho. Se pone fin así a una larga polémica que inició en 2016, cuando el comisionado de la memoria histórica entregó al ayuntamiento de Manuela Carmena su propuesta para modificar 27 calles en aplicación de la ley de memoria histórica de 2007, entre ellas la del general Millán Astray. La entonces alcaldesa aceptó la propuesta y la llevó al Pleno Municipal del 28 de abril del 2017, que lo aprobó con la abstención del PP y el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Este acuerdo fue ratificado por la Junta del Gobierno el 4 de mayo, día en que se consumó el cambio del nombre en el callejero. Pero el 31 de mayo de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 7 de Madrid, no avaló el cambio de denominación. El Ayuntamiento de Madrid recurrió a aquella sentencia, pero este miércoles el recurso ha sido desestimado definitivamente. Por tanto, tras un largo proceso, la justicia ha ordenado la restitución de la calle. Y todo porque el juez ha entendido que el acuerdo que adoptó el consistorio fue disconforme al derecho. Una decisión que celebran desde la plataforma Millán Astray, compuesta por veteranos legionarios que han tenido un papel protagonista en el proceso judicial. Hoy ha quedado derrotado el rencor, el sectarismo y las falsedades de los radicales de la memoria histórica, que han pretendido de manera ilegal manchar el nombre de uno de los españoles más importantes del siglo XX, aseguran desde la asociación. La plataforma en honor al fundador de la Legión, considera que la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar la calle, respondió en su día a una campaña de odio, instigada por Manuela Carmela, que solo pretendía hacerse la foto y colgarla en las redes sociales. En toda España las calles, plazas y estatuas del fundador de la Legión deben ser y serán restauradas en sus lugares originales. Así como esperamos que su nombre sea desde ahora respetado en su justa medida. Piden desde la plataforma Millán Astray. El secretario de la organización, Guillermo Rocafort, confirma que su próximo objetivo es que el Ayuntamiento de La Coruña libere la estatua de Millán Astray que la alcaldesa tiene retenida en un almacén y la envíe a la ciudad autónoma de Ceuta, para que pueda ser exhibida durante el centenario de la Legión. Un saludo a todos desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Dios bendiga España, al Rey y a la Legión Española. ¡Gracias!